Si bien la comunidad en Chiloé quiere el mall para Castro, la obra ha generado varios dolores de cabeza para autoridades del archipiélago. Así lo reconoce el gobernador de esa zona, César Zambrano, quien confirmó que varias son las multas que se han cursado a quienes levantan el inmueble por una serie de incumplimientos. Han habido cuatro infracciones por construcción sin permiso. También hubo una denuncia de un vecino al sur de Chonchi, ya a medio camino de Quellón, en el sector de Compu, en que la empresa que está realizando los trabajos, digamos, multados por el municipio, estaría arrojando basuras provenientes de este proceso allá en su campo. Zambrano añadió que se ha debido enfrentar una situación irregular y que se debe investigar por parte de los organismos correspondientes. Recalcó que la población quiere un mall, pero sin que el desarrollo de esta obra perjudique o afecte la vida de la gente en esa ciudad o en la provincia, para lo cual se solicita a los encargados un total apego a la ley. Lo que se ha visto es que la imposibilidad de normalizar el trabajo del mall se ha visto, digamos, subsanada con la adquisición de dos propiedades hacia calle principal. Recordemos que los metros cuadrados en exceso solamente eran en exceso con respecto a la calle secundaria que habían pedido como salida y ahora estos metros en exceso construidos tendrían una factibilidad positiva hacia el proyecto en general, dado que se han adquirido dos propiedades con acceso a la calle principal, que es San Martín. Bueno, subsiste el tema de los estacionamientos y lo más probable es que los metros cuadrados sean insuficientes para el número de estacionamientos por los metros cuadrados construidos y tenga que habilitarse algún lugar cercano a este mall. A pesar de los problemas, indicó el gobernador, se mantiene la esperanza que los inconvenientes serán subsalados y que no habrá más problemas para los clientes ni futuros trabajadores de ese lugar, espera que en marzo del 2013 la obra esté terminada, aunque ello dependerá de que los problemas se solucionen y que no ocurran más inconvenientes en un proyecto que ha resultado más complejo de lo esperado para el archipiélago.